¡Vámonos! ¡Aprenderé! ¡En vivo son 95! ¡Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te menciona! A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amararte en compasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar Y a despertarme sin tus besos Y aceptarte junto a mí ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de la piel y el corazón Aprenderé a negar a mí mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé a salvar todo ese amor En mis sueños En mis sueños ¡Vámonos! ¡Vámonos, Quique! ¡Sentimiento! ¡Vámonos! 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 ¡Sentimiento! 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 ¡Vámonos! Aprenderé a olvidarme, a arrancarte de mi pelo, de la piel y el corazón Aprenderé a negarme a mí mismo que te quiero, como no he querido Yo aprenderé a sacar todo ese amor de mis venas Sacar el asentimiento, como noche Muchas gracias